Hola, mi nombre es Nadia y soy estudiante de Ingeniería en Nanotecnología en el Centro Universitario de Tonalá y la semana pasada tuve el placer de estar en un curso impartido por la doctora Edith y por el doctor Yesenik por parte del Instituto de Nanotecnología Aplicada y en este curso estuvimos realizando cuatro síntesis. Estas cuatro síntesis de nanopartículas fueron enfocadas hacia cada una de las especialidades que se ofrecen en nuestro centro universitario y la verdad es que yo siento que aprendí mucho en este curso. Ambos doctores estaban súper bien preparados y siempre estuvieron con nosotros apoyándonos y respondiendo cualquier duda que tuviéramos. Durante las prácticas de laboratorio siempre nos estuvieron apoyando y dándonos consejos para que hiciéramos nuestra síntesis correctamente y también por la parte teórica siento que aprendí mucho y a mí me ayudó a entender un poco mejor pues cómo es que funciona la nanotecnología y las nanopartículas según la aplicación que nosotros les queramos dar y pues el curso en general fue súper bueno, a mí me gustó mucho y espero que siga habiendo estos cursos más seguido y pues que puedas ir siendo parte de ellos.